Bueno, pues muy buenas y bienvenidos una vez más por el canal, para aquellos que no me conozcáis y Sergi, para aquellos que ya lo hagáis, estamos en un nuevo vídeo y como veis en el día de hoy, nos encontramos de nuevo en 11.2, en concreto en el DLC llamado Bus Company Simulator, dado en el cual ya hemos explicado en anteriores vídeos relacionados con este mismo contenido y que, bueno, básicamente en modo resumen os contaré que intenta implementar una especie de modo multijugador, muy entre comillas, a nuestro tan querido 11.2. En el día de hoy me pilláis justamente entrando en la cochera porque en breve voy a entrar de servicio y además os adelanto que vamos a llevar este autobús que estáis viendo aquí, autobús que ya tenemos asignado y que en breve tendremos que sacar del garaje ya que, como veis, es medianoche. Creo que todavía no son las 12, son, bueno, de hecho no pueden ser las 12, o no deberían de serlo al menos, porque nuestra salida es a las 12 menos 10. En el día de hoy vamos a realizar el servicio de la línea 838 de la ciudad de Aleim, ciudad que ya hemos traído, o mapa que ya hemos traído anteriormente y que os encantó. Y esto es una cosa porque tengo que hacer aquí un breve parón, un breve inciso, explicando este asunto. Muchísimas gracias por el apoyo que han tenido los vídeos del Bus Company Simulator. No me imaginaba que os iba a gustar tanto, de verdad, ha sido algo que ha destacado sin lugar a dudas en el canal durante estas últimas semanas. Así que de verdad, muchísimas gracias por todo ese apoyo, espero que este vídeo os more también muchísimo. Y por supuesto, os vuelvo a repetir, disculparme, que conforme más apoyo tengan estos vídeos, por más a menudo los traeremos. Al fin y al cabo, no es ninguna serie, porque los vídeos que estamos subiendo son vídeos aleatorios, son vídeos esporádicos, que la frecuencia varía según vuestro apoyo. Es decir, si un vídeo del Bus Company Simulator tiene un montonazo de apoyo, pues lo traeremos antes. No es como una serie, sino que es como, ya os digo, son vídeos aleatorios, vídeos random. Dicho todo eso, vamos a comenzar ya porque nos estamos enrollando y no hay tiempo que perder. Vamos a venir aquí hasta la información para ver qué tenemos asignado y como veis, este sería nuestro servicio. El servicio de la línea 838, el convoy 1, que en total van a ser, bueno, vamos a realizar en total, como información adicional, 13 paradas, un recorrido de 8 kilómetros y una duración aproximada de 18 minutos. No nos van a dar ningún tipo de bonificación en plan puntos de experiencia ni nada, porque, pues bueno, porque no, ¿vale? Porque no es un trabajo de los bonus, sino que es solamente un trabajo de los espontáneos. Pero, no sé, en el día de hoy me apetecía traer este servicio, este servicio nocturno, básicamente. Y nada, vamos a comenzar, vamos a darle a Drive. Como ya sabemos que autobús vamos a coger, pues vamos a ir directamente a la cochera sin necesidad de tener que pasar por el ordenador. Así que nada, veo que no hay nadie más, no tenemos aquí a nadie más, así que vamos a apagar las luces para que no gasten. Y si en algún momento viene algún otro compañero, pues ya que las encienda. Pero hay que ahorrar, hay que ahorrar, chicos, y más ahora en veranito, que con todo el consumo que estamos haciendo con los aeros acondicionados y todo, pues se nota la factura a final de mes. ¿Y qué rollo me estás contando? Yo me entiendo. Por cierto, no lo he comentado, pero estamos trabajando para la empresa Arriba. Arriba. Una empresa que la verdad os la recomiendo muy fuertemente, es una empresa pública y tiene muy buenos servicios, tiene muy buenos mapas, tal y como acabáis de ver, y además tiene una gran flota con también una gran variedad de autobuses. Fijaos, tenemos aquí solamente unos de los tantos depósitos que hay y en general una gente bastante comprometida, unos compañeros bastante comprometidos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, no estoy haciendo ninguna publicidad de la empresa, no, ¿vale? No me han dicho cada publicidad ni nada, pero yo lo comento, lo comento de cara a vosotros, por si queréis estar en alguna empresa pública que valga la pena y no sepáis cuál, pues yo os recomiendo Arriba, una empresa que ya os digo, vale muchísimo la pena. Dicho todo eso, no vamos a perder más tiempo, vamos a seleccionar nuestro autobús, que en este caso sería el O530FL, es decir, el fase lift de dos puertas, un OM457 Eco Life, también va con la pintura de Alain y, bueno, tiene una capacidad para 53 personas. Así que nada, vamos a cogerlo, no sé si he manejado este autobús anteriormente, así que a lo mejor me toca pagar, por así decirlo, un... ya lo diré, pagar un permiso, que no me salía la palabra, pero parece ser que no. Así que bueno, ahora le voy a dar a listo, vamos a realizar la línea 838, está todo correcto, así que nada, le voy a dar a listo y ahora empezará a cargar todo el asunto de Onsi y, bueno, va a tardar bastante. Así que nada, hacemos un breve corte y en breves volvemos. Hasta ahora. Bueno, pues ya estamos de vuelta, por fin ha terminado de cargar Onsi, el mapa y todo el percal, que ya sabéis que de normal, pues le suele costar bastante. Y tenemos ya nuestro autobús preparado, entre comillas. Tenemos que meterle el servicio y todo eso. Tenemos la salida, tal y como os he comentado, a las 12 menos 10 de la noche, de la medianoche también. Son la... son I47, así que no tenemos tiempo que perder. Vamos a meternos dentro del bus y, como veis, bueno, no estaba apagado del todo, no sé por qué. Y venga, vamos a ponernos a ello. Por cierto, la pantallita con la información de la línea no ha salido porque le he dado sin querer a cerrarlo y una vez que le vas a cerrar, pues ya no aparece, ¿vale? Soy así de tontito y la he liado. Así que venga, vamos a poner... bueno, en primer lugar vamos a encender aquí la luz, que no me veo. Y vamos a encender también el bus. A ver, esto ya lo he quitado. Vamos a poner el bus en marcha. O no. O no. O a lo mejor soy tan tonto que no. Pa, 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 pa. Madre mía, cuántas veces habré escuchado ese sonido. Venga, lo encendemos. Vamos a esperar a que se apaguen todas las luces. Esperamos. Vale. Vale, genial. Pues nada, ya está. Ya está encendido. Que vaya haciendo ahí sus asuntos. Y nosotros vamos a poner la línea, que sería en este caso la línea 838. Perfecto. Con la ruta 2. Vale, perfecto. Pues nada, ya tenemos también la línea puesta. Vamos a poner las luces. Porque es de noche, obviamente. Vamos a poner también las luces del interior. Ahí lo tenemos. Y yo creo que poquito más. Tendríamos que ir pensando ya en salir. Vamos a coger también el servicio. Que creo que solamente hay uno. Creo que solamente estamos nosotros. Correcto. Así que venga, lo cogemos. Y ya estaría todo. Un minutito y medio para salir. Tenéis el minimapa con el GPS y todo en la parte izquierda. Como veis, con el logotipo de la empresa donde estoy trabajando ahora mismo. Que sería la empresa de arriba. Y nada, venga. Vamos a quitar esto. La luz. Vamos a apagar esta luz. Que no la quiero para nada. Y vamos a poner ya la directa. Otra cosa que quiero hacer es abrir las ventanas antes de salir. Porque la verdad es que hace bastante buena temperatura en el exterior. Y no creo que haga falta tener que encender el aire acondicionado, la verdad. Así que abrimos las ventanas. Como veis, desciende la temperatura muy rápidamente. Y nada, tenemos la primera parada justamente allí. Donde está ese autobús. Pues tenemos ahí nosotros la parada. Así que venga, vámonos. A ver si se nos pone el semáforo en verde. Y podemos meternos. Porque ahora tenemos que girar completamente hacia la izquierda. Venga. Vamos a apagar esto. Ah, no, ya lo tenía apagado, perdón. Vale, ya lo tenemos en verde para girar. Así que vamos a girar por aquí. A ver si conseguimos girar bien. Porque es una curva un pelín compleja. La verdad, no nos vamos a engañar. Y está todo bastante estrecho. Y más con un autobús aquí. No sé si vamos a conseguir pasar. De hecho, por aquí no pasa el autobús ni de broma. Vamos a tener que subimos en la acera. Ahí estamos. Porque es que el autobús aquí no pasa ni de broma. Pero ni de broma, eh. Vaya compañero. Que nos deja aquí el autobús. Para que nos apañemos nosotros. Vale. Vale, genial. Bueno, prueba superada. Más o menos prueba superada. Supongo que me quitaran después puntos de conducción. Pero bueno, la verdad es que me da bastante igual. Eso ya lo expliqué. Los puntos de conducción son una característica. Un porcentaje que no se puede tener mucho en cuenta. Ya que muchos de los autobuses que han sido realizados por miembros de la comunidad. Es decir, modificaciones gratuitas. No saben los parámetros correctos. Es decir, pues muy bien que tú conduzcas. No te va a salir el 100% de la conducción. Ni mucho menos. Da igual lo que hagas. No te va a salir. Por supuesto no podemos saber ciencia cierta en qué autobuses sucede eso. Con lo cual puede ser que en este vídeo veáis que tengamos una conducción bastante buena. Y que al final en la puntuación nos den unos valores bastante malos. E incluso puede que nos quiten puntos. Puede ser. Vale, pues nos ponemos aquí en el carril de la izquierda. Ya que el carril bus finaliza. Y bueno, tenemos que enfrentarnos aquí a esta rotonda. No viene nadie. Y tenemos que coger la segunda salida. Vamos a girar por aquí. Lentamente. No hay ninguna prisa. Y tenemos que desviarnos por aquí a la derecha. Pues nos desviamos por aquí. Perfecto. Creo que los intermitentes no funcionan muy bien. Porque giran... O sea, lo hacen muy rápido. Parpadean muy rápido. No sé si eso es que tiene algún tipo de fallo o lo que sea. Pero no sé por qué lo hacen. Vale, tenemos aquí una parada. Hay un señor esperándonos. Así que venga, frenamos. Que suba con nosotros. Buenas noches. Pues nada. No hay buenas noches. Cerran las puertas. Y nos vamos. Por cierto, el autobús suena bastante bien. Suena muy bien el autobús, de hecho. Y por lo menos lo que llevamos de ruta, que nada, eso es un minuto. Parece que funciona también bastante bien. Vamos a ver lo que... Vamos a ver si continúo manteniendo esta opinión al final de nuestro trayecto. Parece que va a ser una ruta bastante movidita. En el sentido de que mucha curva, un montón de calles. Creo que van a ser bastante estrechas. Esta línea no la he hecho nunca, ¿vale? Lo digo por si alguien tiene alguna duda. Nunca he hecho esta línea antes. No sé por dónde va. Nada por el estilo. Creo que aquí... ¿Esto es un radar? Creo que sí. Por si acaso yo voy a ir a menos de 30. Ya que esta zona está limitada a zona de 30 kilómetros por hora. Debido a que, por lo visto, pueden haber... Bueno, es una zona peatonal. Bueno, es una zona peatonal, no. Pero con peligro, ¿no? Por así decirlo. Venga, frenamos aquí. Aunque no haya nadie, tenemos que frenar. Tenemos que abrir y tenemos que cerrar las puertas. Para que nos contabilicen la parada. Y que de esa forma, después, cuando finalicemos nuestro trayecto. No es que solamente nos cuenten los puntos. Sino que no nos resten. Porque encima, si no hacéis la parada. Aunque no venga nadie, os quitan puntos. Por eso mismo, vais a ver que en estos vídeos de... De Buzz Company Simulator, pues voy a estar parando. Aunque no haya nadie en la parada. Vale, giramos por aquí a la derecha. No veo absolutamente nada. Vosotros no sois los únicos que no veis nada. Yo tampoco. Y además, no sé por dónde estoy yendo. Así que... Esto tiene pinta de estar muy divertido. La verdad. Venga. Giramos hacia la izquierda. Y en teoría, ahora, la siguiente intersección está a la derecha. Pero yo os digo, no veo nada. Vale, tenemos un... Se da el paso. Y es obligatorio girar a la derecha, curiosamente. Eh... Vale, no viene nadie. Así que guay. Giramos por aquí a la derecha. Guau, voy a poner la luz en larga. Porque es que, de verdad, no veo nada. Venga, ponemos la luz en larga. Que, bueno, nos alivia un pelín el asunto. Vemos la carretera a un pelín más de distancia. Vamos a ir acelerando. No sé en verdad cuánto está el límite. Puede que esté a 50. Hombre, aquí en estas carreteras debería estar a 70. Debería. Bueno, supongo que lo habréis notado. El suelo está un pelín mojado, un pelín húmedo. Y eso, bueno, se nota, ¿no? En el sonido. Creo que en el sonido sí que se nota. Aunque no lo logréis apreciar en los reflejos. Creo que en el sonido sí que... Sí que se nota. Vale, nosotros tenemos que continuar recto. Así que continuamos recto. Creo que me he cruzado con un coche y no he quitado las luces largas. Lo siento. Me acabo de dar cuenta. Ahora que ya había pasado el tío. Pero bueno. ¿Qué se le va a hacer? Voy pendiente de la carretera y se me olvidó que iba con las luces largas. Vale, pues nada. Límite 100 kilómetros por hora. Bueno, venga. Vamos a cambiar el salcarín a la derecha. Siempre que podamos el mojipo a la derecha. Así que venga, nos cambiamos. No viene nadie. Va como muy rápido el intermitente, ¿verdad? Vamos a quitar las luces largas. Aquí hay un vehículo parado. Parado. Se ve que ha tenido una avería o algo así. Pues sí. Puede ser que ha tenido ahí una avería. Vale. Y nosotros tenemos que continuar recto. El carril de la izquierda se va a desviar. Medocidad límite creo que eran 70 kilómetros por hora. 80. Bueno, yo creo que a 70 ya hemos ido bastante bien. Sobre todo teniendo en cuenta que no sabemos por dónde vamos. Así que de momento yo creo que a 70 va bien. De hecho, mirad. Ha bajado el límite. Ahora son 70 kilómetros por hora. Ahora continúa siendo 70 kilómetros por hora. Pero tenemos aquí una curva un tanto comprometida. Así que vamos a ir frenando. Para girar bien por aquí. 50 es el límite ahora. Podían haberlo puesto antes, ¿no? El límite de 50. En vez ya de... O sea, es en plan... Ya has hecho la curva y ahora te pongo el límite de 50. Tío, no sé eso. Eso se pone antes, ¿sabes? Vale, y ahora vamos a girar a la derecha. Detrás de este... Esto es un Opel, ¿no? Creo que esto es un Opel. Sí, creo que sí. Vale, y tenemos una parada. Supuestamente aquí tenemos una parada. Ahí está. Tenemos una paradita donde no hay nadie. Pero hay que parar. Venga, frenamos aquí. Obviamente podemos frenar donde nos dé la gana. Porque como no va a subir nadie, pues da igual que estemos cerca del bordillo, ¿no? Nos da absolutamente igual. Venga, le pisamos. Vamos en hora. Una cosa muy importante a tener en cuenta en el Bus Company Simulator es que no podemos ni llegar antes de dos minutos y medio, tres de la hora que deberíamos de estar. Ni dos minutos y medio o tres más tarde de la hora que deberíamos de estar en las paradas. Porque si no, nos lo cuentan como impuntualidad. Es decir, nos restan puntos si llegamos pronto y nos restan puntos si llegamos tarde. Así es el Bus Company Simulator. Así que tenemos que adaptar nuestra conducción a este ADON, a este DLC. Venga, pues tenemos aquí una parada. Se nos pone el salafuero en rojo, así que vamos a frenar. Uy, qué ruido más raro ha hecho al frenar, ¿eh? A ver si hay un ruido raro. Bueno, supuestamente es correcto lo que estoy haciendo. Es decir, sí que es cierto que estoy en el cruce, pero la línea de tensión está aquí, debajo mía, no atrás. Así que yo creo que lo que estoy haciendo es correcto. Es decir, aquí a la derecha no hay ningún semáforo. Yo no veo ningún semáforo. Tiene un UCED al paso, no ningún semáforo. Así que se supone que lo que he hecho está bien, se supone. Vale, aquí tenemos un señor que va a subir con nosotros. O al menos eso, porque no creo que pase mucho más autobuses, la verdad. Buenas noches. Pues no hay buenas noches para usted tampoco. Pues hala. Vámonos. Viene un coche, vamos a ver qué pase. Vale, ahora sí. Venga, vámonos. Y bueno, pues ahora tenemos que continuar recto. Básicamente. Y por lo que estoy viendo, vamos a tener que ir por el carril bus. Eso del centro es un carril bus, ¿verdad? Creo que sí. Venga, pues frenamos aquí. Tranquilamente. Al momento no tenemos prisa. Vamos en hora. Así que guay. Frenamos por aquí para ver los tres semáforos. Porque no sé si el de la izquierda... Bueno, no sé si los tres semáforos serán simultáneos. O si el de la izquierda cambiará después. No sé. Por si acaso, vamos a frenar aquí. Y además, en caso de que venga alguna línea por aquí, por la derecha, o lo que sea. Y tenga que girar, pues le facilitamos el giro. O que venga algún vehículo más largo, como un trailer. Si frenamos aquí, a la hora de girar, pues le facilitamos la tarea un pelín. Vale, pues los tres semáforos son simultáneos, sin ningún tipo de problema. Y nos vamos a meter por el carril bus que tenemos aquí delante. Que parece, por cierto, que no tiene entrada. Pero sí que tiene. O sea, en teoría por aquí se puede entrar. Supongo que esas luces que hay en el suelo serán una indicación para el resto de vehículos. Que no entran por ahí. Vale, pues el límite de velocidad son 30 kilómetros por hora. Así que vamos a ir frenando. Vamos a 35. Ahora mismo, si hubiese un radar y paso yo a esta velocidad, me salta. Bueno, a esta no. Pero a 33, como íbamos antes, sí. Tenemos aquí un stop. Se supone que el tráfico viene por la izquierda. No viene nadie, así que podemos continuar. Y tenemos aquí otra parada. Y parece que no hay nadie. Pues nada, frenamos aquí. La verdad es que está muy guay esta mapa, eh. Muy, muy, muy guay esta. Fijaos qué detalle tiene, cómo está la escalera aquí a la derecha. Fijaos cómo sube la escalera y todo. Está muy chulo esta mapa. Muy recomendable si no habéis probado a Lame. Muy, muy recomendable. Ya sabéis que toda la información la tenéis como siempre en la descripción. Os dejo los autobuses, os dejo también los mapas para que lo podáis jugar vosotros tal cual lo estoy jugando yo. Y así, pues bueno, que no solamente podéis disfrutar con el vídeo, sino que podéis disfrutar vosotros mismos en vuestra propia casa. Bien, dicho todo eso, vamos a continuar y vamos a centrarnos en la conducción, que bastante tenemos ya con el turno que nos han asignado. Bueno, pues nada, límite 30, por lo que he visto. Mientras que no se indique lo contrario, límite 30 kilómetros por hora. Ahora ya vamos un minuto tarde. Me van contabilizando más tiempo y más tiempo. Pese a que yo no puedo ir más rápido, lo cual no entiendo. No entiendo por qué por aquí no puedo ir a 50 kilómetros por hora. A mí no comprender. Es decir, por la derecha sí que puedes ir a 50 kilómetros por hora y por aquí no. Parece un poco extraño, pero bueno. Vale, tenemos aquí otra parada. El semáforo lo tenemos en verde. Así que venga, vamos a frenar. Y por cierto, quiere bajar gente, parada solicitada. Frenamos aquí y abrimos puertas. Vale, vamos a comprobar que ya han bajado todos. Han bajado todos, pues venga. Vámonos. Un minuto tarde ya. Madre mía. Vale, se nos ha puesto verde el semáforo adelante. Perfecto. Así me gusta, que por lo menos no perdamos tiempo con los semáforos. Venga, 30 kilómetros por hora aproximadamente. Hay que tender siempre a ir así a lo bajo. Es decir, nunca vayáis a más de 30. Si tenéis que ir a 30, no os recomiendo que vayáis a más de 30. Porque como hay un radar por ahí escondido, os lo aclavan, ¿eh? Que a ver, en este caso no es mucho dinero. Porque si vais a 31 kilómetros por hora, por desgracia, el radar salta. Lo cual es un sinsentido. Pero os cobran solamente 35 euros. Que no es mucho dinero, pero bueno, queda feo, ¿no? Que te vaya saltando el radar. Aparte de que en la empresa donde estés, el resto de conductores pueden ver, gracias al chat, que a ti te han flaseado. Y que te han... Mira, ¿dónde hay un radar? O sea, justamente aquí a la derecha había un radar. Sale que como que te han casado, ¿no? Por así decirlo, por ir demasiado rápido. Y no te pone a qué velocidad te han casado. Así que la gente piensa enseguida que eres mal conductor y que vas muy rápido o lo que sea. Que a mí me da igual lo que pienses la gente. Pero bueno, yo lo comento en plan... Por si acaso alguien lo quiere saber. Vale, cerramos puerta. La niña sigue sin saludar. No nos saluda ni Dios. Pues nada, nosotros continuamos trabajando. Que para algo somos conductores en esta noche. En esta noche de verano, por cierto. Fijaos como llevamos el autobús a una temperatura perfecta. Hace 18 grados en el exterior de temperatura. Y en el interior tenemos una temperatura de 21 grados aproximadamente. Así que vamos muy, muy bien, muy bien, muy bien. Vale, continuamos yendo a 30. Como veis, la señalización nos lo sigue indicando. Que vayamos a 30. Así que pues nada, continuamos yendo a 30. Ojo con esto. Porque hay algunos autobuses que son demasiado bajos. Y no... Y le dais con el suelo. ¿Veis? Madre mía. ¿Me lo estás contando en serio? Acabéis de ver lo que acaba de pasar, ¿no? O sea... El autobús... Por si no lo habéis entendido... Porque yo de verdad es que me he quedado flipando cuando lo acabo de ver. En el suelo hay como unos bloques ahí. Que no sé qué pintan. Supongo que quedan muy bonitos. Hay unos bloques ahí. No están bien hechos. Por lo que acabo de ver. O por lo menos el bajo de este autobús no está bien hecho. Y lo que ha sucedido... Es que cuando he pasado con el autobús... Me ha tirado hacia la derecha. ¿Vale? Me ha tirado hacia la derecha. Y... Eh... Supongo que me habrá detectado colisión con el... Con la señal. Aunque la señal... Técnicamente no entiendo el por qué. No... No se ha caído ni nada. En fin. En cualquier caso. Espero que no se tenga muy en cuenta. Que no me quiten muchos puntos. Eso sí. No puede ser todo perfecto. Es lo que hay. Vale. Pues tenemos el semáforo en rojo. Lo estáis viendo ahí en la parte superior derecha. Tenemos que incorporarnos a la carretera. Por este pequeño carril. Que estáis viendo. Que parece... Más que un carril bus. Parece un carril de bici. Porque es que de verdad. Fijaos. El tamaño que tiene. Como para girar por aquí con un articulado. A ver que poderse se puede. ¿Vale? Pero que es un poco... Es un poco meh. Vale. Vamos a ver. Perfecto. Y vamos a ver si logramos ponernos en hora. Porque es que vaya tela. Venga. Límite de velocidad. 60 km por hora. Y tenemos que desviarnos ahora a la derecha. Supongo que para incorporarnos a una autovía. O a otra carretera. No lo tengo claro. No veo nada. Vamos a poner las luces largas. Pues no puedo poner las luces largas. Porque no funcionan ya. Se han roto las luces largas. Con el... Con el bote que ha pegado antes. Bueno. Pues nada. Después me lo descontarán a mí. Obviamente vamos a hacer el parte. Vamos a hacer el parte como que ya no funciona. Antes de finalizar el servicio. Pues comprobaremos unas cuantas comprobaciones en el autobús. Para ver los daños. Debido al... Al bache ese que hay. Que este autobús. Pues parece que... El primer bache lo ha podido pasar. Pero el segundo. Pues ya no ha sido... No ha sido factible. Vaya. Bien. Vamos a ver. El límite es 50 km por hora. Vamos a ir frenando. Vamos a parar aquí a la derecha. Así que venga. Ahora nos vamos a acercar. Y vamos a hacer que suba este buen hombre. Ahí lo tenemos. Abrimos puertas. Buenas noches. ¡Hombre! Este sí que saluda. Me ha caído bien usted, señor. Me ha caído bien. Vale. Rotonda aquí. Este hombre que va a ser. Vale. Este hombre se mete para acá. Así que nosotros respetamos la rotonda. Y nos metemos hacia la derecha. Vale. Perfecto. Y venga. Vamos a pisarle. A ver si conseguimos subir bien el puente. Que siempre en las cuestas arriba. Los autobuses lo llevan fatal. Pero fatal, fatal, eh. Hombre, en este caso tenemos toda la potencia invertida en lo que sería el motor. Porque no llevamos siquiera el aire a condición apuesto. Así que por ahí no vamos a perder potencia, por lo menos. Venga. Frenamos aquí. Y ahora vamos a girar a la derecha cuando se ponga en verde. Vamos dos minutos atrasados. Casi hemos llegado antes a los tres. De hecho, no sé si me habrá contado en alguna parada como que he llegado tarde. Espero que no. Y cuando se nos ponga en verde, pues giramos a la izquierda. Me ha hecho gracia antes en el incidente. Y sé que le estoy dando demasiadas vueltas. Pero es que me molesta que pasen estas cosas. Me he dado cuenta antes de que había pasajeros. Había unos pasajeros que se querían bajar. Pero no sé si ha sido por la colisión que me ha detectado. Unse, por así decirlo. O directamente por si se querían bajar. Porque sí. Porque era la parada donde quería bajarse. He mirado en el retrovisor interior. Y realmente había gente que se ha querido quedar en autobús. Así que el incidente, en caso de que haya habido, no ha sido tan grave. Vale. Vamos a girar por aquí a la izquierda. Y vamos hasta nuestra siguiente parada. Dos minutos y medio tarde. Vamos a ver si conseguimos recortar. Siguiente parada. Deler Strave. Hay una opción para evitar estos asuntos de las colisiones. Que básicamente te permite quitar las colisiones de OMSI. Pero a cambio, te resta el 50% de lo que ganes. ¿Vale? El 50% de tus ingresos del servicio. Bueno, disculpadme por este pequeño corte. Pero es que justamente me ha entrado un ataque de tos y no podía comentar. Así que he tenido que hacer una pausa. Me he recuperado, he bebido un pelín de agua. Y ya estamos de vuelta. Estamos haciendo la parada. Y ha bajado una persona, si no recuerdo mal. Y ya por nodo. Por nodo. Pues nada, vamos a continuar nosotros con nuestra ruta. Os estaba comentando que para los casos como el que nos ha sucedido antes. De que hay ciertos lugares donde las colisiones no están del todo bien perfeccionadas o realizadas. Hay una opción en el Vasco Panisimovitor que te permite desactivar las colisiones. El problema es que te resta el 50% del dinero que tú puedas obtener por un servicio. ¿Vale la pena o no vale la pena? Pues depende. Si es una línea muy larga. Bueno, yo creo que en realidad no vale la pena. ¿Vale? No vale la pena que te quiten el 50% de lo que tú vayas a ganar en una ruta. Porque es mucho dinero. El 50% ya os digo. Es la mitad. Es la mitad de todo el beneficio que puedas llegar a obtener por una ruta. Y eso. Pero bueno, oye. Si a alguien le hace mucha ilusión. Por ejemplo. Yo cuando... Cuando hicimos la jornada busera de... Oversead creo que se llamaba. Cuando hicimos esa jornada busera. Eh... Yo en algunos lugares... Bueno, en algunos lugares no. Yo tuve que quitar las colisiones. Porque en algunos lugares. Como por ejemplo. En una de las cabeceras. En la de... En la cabecera donde comenzamos. No. En la otra cabecera. Eh... Ahí cuando tú pones el autobús. Cuando lo spawneas. Si tienes colisiones. El autobús sale volando. Porque está mal hecho el mapa. Entonces el autobús sale volando. Por lo tanto. Tengo que quitar las colisiones. Es un problema que tiene. Pero bueno. Oye. Al fin y al cabo. A mí me da igual. Porque estaba en el modo campaña. Y me daba igual ganar dinero. No. Realmente. Venga. Frenamos aquí. No sé si me habría llegado a entender. Porque me estoy explicando fatal. Y claro. Como he tenido el... El ataque de tos este. A lo mejor. Me intento explicar y no me entendéis. No sé si habían solicitado la parada. Pero yo por si acaso he abierto la puerta. Venga. Vámonos. No viene nadie. Pues vamos acelerando. Bueno. Por disculparme de nuevo. Por este segundo corte. Pero por algún motivo. Se ha rayado un momento. Ounsi. Y bueno. No se ha grabado bien. Lo único que os habéis perdido. Es desde la anterior parada. Que hemos avanzado un pelín. Había un semáforo que estaba en verde. Y he girado aquí a la derecha. Mientras que he intentado resolver el asunto. Como me os ha pasado un pelín el tiempo. Pero bueno. Ya está. Hemos llegado ya. Al final. De nuestra... Nuestra ruta. De la línea 838. De verdad. Disculpadme por todos estos fallos. A mí me da rabia que haya tanto corte en los vídeos. Pero son cosas que no están en mi mano. Bueno. Así que venga. Frenamos aquí. Y ya está. Perfecto. Pues bueno. Aquí tenemos nuestro resultado. Hemos llegado curiosamente. Todas las paradas en hora. Fijaos. Aquí tenemos el itinerario. Todo ok. Todo ok. Todo ok. Así que genial. Y bueno. Pues nada. Este hombre sube. No sé por qué. Pues bueno. Que se suban con nosotros. Y nosotros lo vamos a dejar por aquí. Vamos a cerrar las puertas. Vamos a poner el punto muerto. Vamos a poner el freno de mano. Y antes de nada. Me gustaría hacer unas cuantas comprobaciones. En primer lugar. Intermitente derecho funciona. Intermitente izquierdo funciona. De hecho el derecho está. El derecho está roto. Fijaos. Como el derecho está roto. Creo que si desde fuera lo vamos a ver mejor. Vale. El intermitente derecho está roto. De hecho no funciona. Fijaos como el intermitente derecho no funciona. Vale. Así que eso lo vamos a tener que reportar. La bocina funciona bien. Las luces de fuera también. Puede ser que funcionan correctamente. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver. Vamos a ver el menú de reportar. Vale. Indicadores. Luces. Las luces largas. Hemos dicho que no funcionaban. El motor funciona bien. Y las puertas también funcionan bien. Las largas no funcionan. Así que venga. Vamos a hacer todos estos reportes. Por desgracia. Debido a ese fallo que ha habido con el mapa. Pues. Es lo que hay. Así que venga. Intermitente derecho. Vamos a poner también. La electrónica. Que serían las luces. Y ya está. No puedo poner nada más. Porque en teoría no hay nada más. Así que venga. Enviamos el reporte. Para que los mecánicos le echen un vistazo. Cuando vayamos a cochera. Y le damos a finalizar el recorrido. Y a ver. Bueno. La puntuación que nos dan. Tres separadas. Todas en hora. Ningún incidente. Todo bien. No nos quitan puntos. Distancia conducida. Creo que eran 8 kilómetros. Perfecto. 8 kilómetros. Y ahora viene el desastre. Fijaos. Veis como la conducción. A la mínima. Os la descuentan. Disculpadme si escucháis el teléfono. Ya sabéis que mientras que grabo. Siempre. Me tienen que hablar. Conforto de los pasajeros. 100%. Venta de billetes. 100%. Claro. No he vendido ninguno. Obviamente. Y en la conducción. Me dan un 9,4. Es decir. Como es posible. Que conduzca con un 9,4. Y que los pasajeros tengan un 100% de confort. Inconcluencias. Esto ya os digo. Se debe al propio modelo de autobús. Que si está mal hecho. Y no es. Por así decirlo. Compatible con el Max Company Simulator. Dan estas puntuaciones. Ignoradlo. En cualquier caso. Vamos a ver cuántos puntos nos dan. Con cuánto dinerillo nos vamos hoy. A nuestra casita. Así que bueno. Nos dan un 8,6. Por desgracia. Y bueno. Nos dan unos puntos de. Unos hebrillos de experiencia extra. Nos dan también. Bueno. Por la experiencia mejor dicho. Y nos quedamos con 860 hebrillos. Pues nada chicos. Nosotros vamos a dejar por aquí. Espero que os haya molado mucho este vídeo. Ya os digo. Ha sido un pelín caótico en ciertos momentos. Porque incidentes. Que si. Dos cortes. Porque uno casi me ahogo. Y el otro. Haido un problema. Global en el ordenador. Por así decirlo. En fin. Lo siento mucho. Espero que os haya molado. Dejadme vuestros comentarios. Y vuestras opiniones. A través de los comentarios. Como siempre. Enlaces de interés en la descripción. Os recomiendo que le hiciese un vistazo. Por ejemplo. A las redes sociales. Si queréis estar atentos. De cuando subamos. Algún tipo de vídeo. O cuando hagamos algún tipo de evento. En vivo y en directo. Eso es todo. Espero que paséis muy buen verano. Muchos besitos. Y nos vemos. En la próxima. Hasta luego. Chao. Chao. Chao.